Es hora de callar, un hombre fue detenido en las últimas horas por presuntamente, escuchen esto, haber abusado de su hijastra. ¿Qué pasó con este acusado, Daniel? Así es, pues este hombre, señalado por la Fiscalía Seccional Cundinamarca de cometer estos crímenes contra una menor de edad, fue presentado ante un juez de control de garantías, frente al cual decidió declararse inocente de estos hechos. Un presunto abusador sexual fue detenido por las autoridades en el municipio de Funza. Le acusan de haber atacado a su hijastra de tan solo ocho años de edad. Los hechos investigados, al parecer, ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2023, en la vivienda ubicada en el barrio La Fortuna de Funza, Cundinamarca, donde la menor de edad convivía con su madre y el supuesto agresor. Durante este tiempo, la menor, según la investigación, habría sido sometida a distintos abusos. Según la investigación adelantada por un fiscal adscrito a la Seccional de Cundinamarca, el indiciado habría aprovechado los momentos en los que la niña quedaba a su cuidado para realizarle tocamientos y someterla a vejámenes de tipo sexual. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. El señalado abusador, que capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la Policía Nacional, no se allanó al cargo. A pesar de declararse inocente, fue enviado a prisión para enfrentar el proceso judicial en su contra por estos hechos.